Bueno, nosotros seguimos en nuestra línea de trabajo, desde que es intentar seguir acompañando a los vecinos, creo que han sido muy positivos los acompañamientos que se han iniciado desde el pasado día 18, con una buena participación y un buen control de la seguridad de las personas que nos preocupan, es decir, sobre accesos no controlados o sobre saltos de controles, quien debe regular el orden público es la Guardia Civil, sé que ha estado en la zona y que ha estado ocupándose de este tipo de asuntos. Nosotros vamos a seguir en la línea de trabajo, de intentar irle ganando terreno a los gases, pero de la manera segura que nos siga permitiendo seguir hablando de que no hay problemas a la salud de las personas. Pero presidente, en el ámbito de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, parece ser que no tienen una herramienta legal para prohibir que se entre o desalojar a los que han entrado. Y en ese ámbito, quien la autoridad competente en el nivel que estamos de emergencia es el Cabildo de la Palma. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer reglamentariamente lo hemos hecho, hemos publicado en el boletín todos y cada uno de los decretos que establecen las zonas de exclusión marcadas y ahora es una responsabilidad, en este caso es una de la dirección insular de la Administración General del Estado, de la delegación del gobierno y espero que actúen, sobre todo por la seguridad y la salud de las personas, creo que es su responsabilidad controlar el orden público. Ese decreto se publicó el pasado viernes. Correcto. Nosotros entendíamos que no era necesario publicarlo porque era público y notorio, nos hacen saber desde la delegación del gobierno que era necesario publicarlo, procedimos a publicarlo, publicado está y entiendo que no hay dudas y ya más dudas al respecto. Es decir, ahora sí que se puede prohibir por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y se puede incluso ordenar el desalojo. El juez de turno tiene ya una base legal para actuar. Nosotros eso creo que lo teníamos claro desde hace meses, parece ser que la delegación no, incluso se han desalojado a las personas que procedieron a colarse y a dormir alguna noche, creo que ha salido en las noticias las semanas pasadas y nosotros hemos entendido que hemos hecho el trabajo de la manera correcta, según nos ha informado nuestros servicios jurídicos de la casa y a la falta que actúen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Presidente, en cualquier caso, ¿no le preocupa este ambiente que está asentándose de poner en duda la legalidad de todo lo que se ha hecho, poner en duda la validez de los datos científicos? ¿No cree que es peligroso avanzar? ¿Cómo han ido avanzando los acontecimientos en las últimas semanas? Muy peligroso, estamos muy preocupados con este asunto. No olvidemos que, por desgracia, parece que estamos promocionando o poniendo de moda los negacionismos en general. Ya existieron durante el COVID y están existiendo ahora durante la post-erupción volcánica. Y nosotros tenemos unos datos científicos que nos dicen que es peligroso permitir los accesos sin control en Puerto Noé y La Bombilla. Y en base a eso estamos poniendo todos nuestros medios desde el Cabildo Insular de La Palma para, por lo menos, los vecinos puedan entrar a sus hogares de manera puntual, pero puedan entrar a sus hogares de la manera más segura posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!